¡Hola y bienvenido al Holoceno! El día de hoy te traigo una compilación de 10 breves videos sorprendentes sobre el mundo natural. Este es el segundo volumen de lo que espero sea una tradición. Tengo muchos videos cortos sobre cosas realmente asombrosas o curiosas que no dan para hacer un video completo, pero que me parecen dignas de compartir. Recuerda que todos estos videos están disponibles en el canal de Instagram, arroba hola-holoceno. ¡Comencemos! Número 1. Molino de hormigas o espiral de la muerte. Las hormigas se guían principalmente por su olfato, y muchas especies de hecho son ciegas. Generalmente las hormigas van dejando un rastro de dolor, conocido como feromonas, para indicar el camino, y así es como cada hormiga sigue a la que está delante suyo. A veces, desafortunadamente, un grupo de hormigas puede terminar haciendo un círculo, el cual atrae a cada vez más hormigas, las cuales van reforzando el camino con sus feromonas. El resultado se conoce como molino de hormigas o espiral de la muerte, y por lo general sólo termina cuando todas las hormigas mueren de inanición. Uno de los espirales de la muerte más grandes fue observado en 1921. El espiral tenía 370 metros de circunferencia, y le tomaba a cada hormiga casi 3 horas dar una vuelta completa. Número 2. Insectos mudando de piel. Recordemos que los insectos tienen un exoesqueleto, por lo que para poder crecer necesitan deshacerse de su caparazón externo. El proceso de muda es sencillamente inquietante. Número 3. Pulpo soñando. Casi todos los animales sueñan al dormir, pero ver a un pulpo soñando es algo realmente increíble. Hay que tener en cuenta que los pulpos son uno de los animales más inteligentes del planeta, y al verlo dormir, realmente podemos apreciar la complejidad de su comportamiento. Número 4. Cuervo imitando voces. Los loros son famosos imitadores de voces, pero sabías que los cuervos también son muy buenos a siéndolo. Número 5. Pitón defecando. No tengo mucho realmente que decir al respecto. Por alguna razón, nunca imaginé que las serpientes tuvieran que hacer sus necesidades. Número 6. Murciélago orinando. Y siguiendo con los vídeos de excreción. ¿Habías visto un murciélago haciendo pipí? Número 7. Lluvia. La lluvia como quizás nunca la habías visto antes. De verdad parece como si el cielo nos tirara un baldazo encima. Número 8. Cien pies marchando. ¿Qué coordinación se necesita para mover cientos de pies? Parece una ola. Y aquí incluí tres videos diferentes para que aprecies este movimiento desde distintos ángulos. Número 9. Duelo de caballeros. El ritual de pelea de estos dos carneros es tan elegante, parecen dos caballeros batiéndose a duelo limpiamente. Número 10. Ctenóforo se come a otro. Finalicemos este volumen con uno de esos animales marinos que parecen extraterrestres. Aquí vemos a una criatura llamada Ctenóforo tragándose entero a otro. Hay algo muy perturbador en este video, ¿no te parece? Espero que te hayan gustado estos videos. ¿Cuál fue tu favorito? Déjalo en los comentarios. Recuerda que puedes seguir la cuenta de Instagram arroba hola-holoceno para ver más videos y publicaciones de este tipo. Gracias por tu atención y bienvenido al holoceno. ¡Gracias por ver el video!